Hola, mi nombre es Andrea, espero que estén muy muy bien. Yo por mi parte, como lo podrán notar por mi voz, estoy algo enferma. Así que esto se ha convertido en mi nuevo mejor amigo, sí. Hoy les traigo algo diferente porque como podrán saber, se acercan Halloween, se acercan las fiestas y muchos de ustedes no tienen disfraz. Lo que es comprensible porque los disfraces aquí están demasiado caros. O simplemente no tienen ganas de disfrazarse, no tienen ganas de hacer algo elaborado porque es lo mismo todos los años. Bueno, entonces para que no queden como los aburridos de la fiesta, les traigo algo súper fácil y súper rápido de hacer para que tengan todo el ambiente de Halloween, sí. Entonces les voy a enseñar los materiales que necesitamos para ponernos a trabajar. Primero necesitamos un pompón negro, unos limpiapipas también negros, unos ojitos de esos bonitos que se mueven, una pinzita y silicón y una pistola de silicón, obviamente. Primero vamos a calentar la pistola de silicón, la conectamos, le ponemos el silicón en su lugar y esperamos a que esté caliente. Después tomamos el pompón y los ojitos que ya les había comentado y con el silicón los vamos a pegar con mucho cuidado de no quemarnos en el pompón. O bueno, a mí me gusta llamarles colitas de conejos, negros. Y nos va a quedar algo de esta manera, con dos ojitos la bolita. Después tomamos la pinzita, le ponemos silicón en sus extremos también con mucho cuidado y la pegamos con mucho cuidado en la bolita, haciendo presión para que no se vaya a caer. Después tomamos los limpiapipas y vamos a hacer dobleces con ellos de la siguiente manera, a ver si me siguen. Vamos a doblarlos como si fueran alusiones a patitas de araña, del tamaño que ustedes quieran, no tienen que quedar iguales, no tienen que ser perfectos, solo deben de ser a tu gusto. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Como podrán ver, me cambié de ropa a la ropa que voy a usar para ponerme el disfraz y el paso que sigue es hacerte un chonguito como estos. No te tiene que quedar perfecto, aquí en Monterrey le llamamos cebolla, en otros lados sé que le llaman chongo, entonces no sé cómo decirle. El punto es que te tienes que recoger tu cabello y el paso que sigue es enseñarles un maquillaje para complementar antes de ponernos lo que va a ser el disfraz. Bueno, aquí tengo una pinturita blanca y una esponjita. Lo que vamos a hacer con esto es ponernos pálidos usando todo el blanco posible en nuestras caras. No tengas miedo de usar también los dedos ya que te ayudan a esparcir mejor esta pintura. Y en verdad vas a necesitar mucha paciencia porque es algo tardado. Una vez que termines esto, vamos a empezar con los ojos. Yo aquí tengo una sombra morada pero tú puedes elegir la del color que quieras. Vamos a comenzar colocando un poco en la parte de abajo del ojo por nuestras pestañas. Y después nos pasamos arriba poniéndola por todo el párpado. Y lo mismo con el siguiente ojo. Después tomé otras sombras. Aquí voy a usar la más oscura en la parte de afuera del párpado para así tener más color y se intensifique la mirada. Obviamente vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. No tienes que seguir un patrón. Realmente es como a ti te guste hacerlo. Lo que estoy haciendo aquí es tomar otra brocha con el mismo color. Realmente no lo tienes que hacer. Puedes transmitir el paso pero yo quiero intensificar un poco más los ojos. Ahora vamos a tomar otra brocha y con algo de sombra blanca o de un color claro lo vamos a poner entre el párpado y la ceja arriba para hacer la alusión de tener ojos más grandes. Una vez terminado esto vamos a hidratar los labios con algún chapstick que tú tengas. Vamos a continuar con los cachetes. Elegí un color rosa pero otra vez pueden elegir el color que ustedes quieran. Vamos a ponernos de forma exagerada porque es un disfraz. En la parte del final de las mejillas realmente no sé si me entiendan muy bien. Después vamos a tomar nuestro delineador líquido. Yo uso un plumón de L'Oreal. Bueno, lo que vamos a hacer es delinearnos la parte de arriba del ojo haciendo una colita algo larga al final. Después vamos a tomar nuestro rímel. Yo uso uno waterproof. Vamos a continuar con nuestras pestañas. Asegúrense de que queden muy bien las de arriba como las de abajo. Realmente no les tengo que decir qué hacer en este paso. Vamos a tomar nuestro delineador otra vez y vamos a rellenar los ojos. Hay que asegurarnos de que quede todo muy negro y hay que perfeccionar el maquillaje de ambos ojos. Después tomé otro delineador. Este es en crema y con este vamos a delinear la parte de abajo del ojo para hacer que se vea más grande. Yo no quise, no me gusta mucho, pero si quieres puedes delinear la parte de adentro también. Ahora vamos a continuar con los labios. Yo tomé un lipstick rojo oscuro o bien cereza. Asegúrense de pintarlos muy bien, que no les falte ningún rinconcito. Vamos a seguir con los labios, pero ahora les pondremos encima esta pinturita negra que les mostré con una esponjita para que se vean divertidos. Realmente no hay ninguna razón de ser para esto. Y listo, terminamos con el maquillaje. Ahora vamos a proseguir con el disfraz. Tomamos la arañita con la pintita y la colocamos en nuestra cebolla o chonguito, como le llamen. En medio. Vamos a tomar nuestras limpia pipas y las vamos a colocar en los lados de la cebolla, en nuestro cabello. Las enterramos con cuidado, obviamente las seis, para hacer como si fueran las patitas de araña. Como pueden ver, vamos a colocar tres de un lado de arriba para abajo y tres del otro siguiendo el mismo patrón. Y concluyendo esto, habremos terminado de maquillarnos y de caracterizarnos como una linda arañita. Bueno, y eso es todo. Realmente es algo muy bobo, pero es fácil de hacer, rápido de hacer y ahora eres una linda arañita. Y no quedas como la aburrida de la fiesta. Entonces, esto fue todo del tutorial de Halloween. Espero que les haya gustado. Y si se hacen esto para alguna fiesta, por favor, compártanme sus fotos. O si tienen alguna mejor idea y ustedes improvisan su propio disfraz, por favor también mándenme sus fotos. Y díganme cómo les fue en sus fiestas de Halloween. Y si quieren también me pueden mandar dulces. No estaría de más. Como ya les dije, eso es todo por hoy. Sí, esto es algo diferente. Sé que no son vlogs, pero de vez en cuando también voy a empezar a subir tutoriales de cualquier cosa. Entonces, si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos. Y si quieren ver más, déjenlo en sus comentarios, aquí abajo. Y por favor, suscríbanse al canal. No se olviden también de seguirme en Twitter, Instagram, Facebook, cualquier red social que yo tenga. Para ponernos en contacto y ustedes puedan saber otras novedades que yo les traiga. Nos vemos. Hasta pronto. Disfruten sus fiestas de Halloween. Bye.